A estas y mástiles de aluminio, salvaleón S.A. de C.B. Habla el señor Lino, ¿en qué puedo servirle? Yo estuve 11 años de ayudante antes de ser el encargado. Uno más cinco días. Tienes que checar dos veces al día. La máquina está adelantada siete minutos. Hay que checar a las 6.53 para que marque a las 7. Pero llegué a tiempo. Van a ver que llegaste cinco minutos tarde el primer día de trabajo. El suelo está lleno de hormigas. Llevan 39 años haciendo el mismo recorrido. Solo tienes que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona, que no se detiene. Ya sé lo que le gusta de las hormigas. ¿Qué? Que van a lo que van. Señor Lino. Cuando se jubile, ¿qué piensa hacer? No he pensado en eso todavía. No he pensado en él. No he pensado en ti. No he pensado en ti.